El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias en este momento sobre el huracán Lisa que ya se encuentra sobre el país de Belize avanzando hacia el norte de Guatemala y el sur de México. El día de hoy les traigo a todos un vídeo importantísimo porque vamos a estar viendo las precipitaciones de lluvias tan intensas que se van a estar sintiendo en gran parte de estos países además de la península de Yucatán en México en los estados de Quintana Roo y Campeche y algunas regiones del sur de Yucatán. Si de inmediato nos vamos al pronóstico de precipitaciones de lluvia del modelo HWRF vemos como este sistema estará afectando a gran parte de Centroamérica y el sur de México saliendo aguas del golfo como una depresión tropical pero estará afectando con lluvias muy intensas durante esta noche y la madrugada a gran parte del norte de Belize sur de la península de Yucatán especialmente a los estados de Quintana Roo y Campeche y avanzando hacia el norte de Guatemala con precipitaciones muy intensas que pueden generar inundaciones drásticas además con vientos de tormenta tropical en algunos municipios de igual manera en el sur de Tabasco y norte durante las próximas 24 horas mientras avanza hacia la región del Golfo de México y afecta también algunas regiones del noreste de Chiapas. Si de inmediato nos vamos a estas imágenes del satélite aquí tenemos una situación mucho mejor definida para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en este preciso momento con las últimas informaciones vemos que actualmente tenemos ese ojo del huracán lisa pasando sobre el norte de Belize y sin embargo vemos que todo ese radio de nubosidad y vientos se desplazan al norte de ese centro de circulación afectando a gran parte del sur del estado de Quintana Roo y Campeche además vemos mucha nubosidad que se desplaza más al norte que incluso llega hacia el estado de Yucatán y otras localidades del mar Caribe. Si de inmediato nos vamos a estas imágenes de la trayectoria que son importantísimas para nosotros determinar las localidades que se verán más afectadas por los vientos de huracán y de tormenta tropical vemos que se mantiene vigente ese aviso de huracán para gran parte de la costa este de Belize y el sur del estado de Quintana Roo en México en donde estará avanzando durante esta noche y la madrugada como un huracán en gran parte de Belize y ya para el día de mañana estará avanzando en el norte de Guatemala como una tormenta tropical saliendo al estado de Tabasco y el norte de Chiapas con precipitaciones de lluvias importantísimas que pueden generar inundaciones drásticas. Ya luego se espera que esté saliendo agua del Golfo de México y puede ser que un sistema frontal esté desviando nuevamente este huracán hacia el sur que ahí la preocupación es mayor porque los mayores acumulados de lluvias se mantendrían en esta zona durante más de 24 a 36 horas y podrían generar inundaciones drásticas en la parte este de Veracruz y el norte de Tabasco. Quiero que le presten mucha atención a esta proyección del modelo europeo en términos de precipitaciones de lluvia vean cómo se van a ir trasladando desde el norte de Belize hacia el norte de Guatemala con inundaciones muy fuertes que pueden presentarse durante las próximas 12 a 24 horas a medida que este sistema avance hacia el sur de México como depresión tropical a los estados de Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz con precipitaciones muy fuertes que pueden generar inundaciones localmente fuertes sobre Tabasco. Si observamos esta imagen de los vientos que nos está mostrando la página oficial del Centro Nacional duracanes vean cómo se van a mantener en gran parte del norte de Belize y algunas regiones del norte de Guatemala mientras avanza hacia el oeste noroeste en donde vemos ya vientos de depresión tropical sobre Tabasco y algunas regiones de Chiapas y se extienden hacia el sureste del estado de Veracruz en donde todos los ciudadanos en estos estados del sur y sureste de México deben de permanecer bajo las informaciones oficiales de Conagüe y del gobierno de México. Ahora estamos viendo una imagen más de cerca para que usted tenga una idea de aquí tenemos lo que es ese centro de circulación afectando a gran parte de esta región de Belize avanzando hacia el oeste noroeste que se espera que esté llegando como una tormenta tropical al norte de Honduras y a Tabasco como una depresión tropical durante las próximas 24 horas en donde se esperan bastante precipitaciones de lluvias y sin embargo vemos como toda esa nubosidad está afectando fuertemente a los estados de la península de Yucatán en donde es muy probable que puedan presentarse algunas inundaciones por las grandes acumulaciones de lluvias que se esperan durante las próximas horas. Si nos vamos al último boletín de la página oficial del Centro Nacional de Huracanes nos dicen que el centro del huracán Liza se localizó cerca de la longitud 17.3 norte y la longitud 87,7 oeste y Liza se está moviendo hacia el oeste a 14 millas por hora que son 22 kilómetros por hora. Cabe recalcar de que el sistema ya se ubica mucho más hacia el oeste al momento de que usted está viendo este vídeo. Se espera que este huracán esté bajando a tormenta tropical y disminuyendo su velocidad de traslación que se esté moviendo mucho más lento en los países de Guatemala y el sur de México. Si nos vamos a la página oficial de Conagua y del gobierno mexicano vemos la situación actual de todos los fenómenos meteorológicos que tenemos activos y vemos que tenemos el huracán Liza entrando sobre Centroamérica avanzando hacia el sur de México. Adicional a este sistema vemos otra zona que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes localizada en las aguas del Mar Caribe que puede dar como hecho un ciclón tropical durante los próximos días en los residentes de Puerto Rico y República Dominicana deben de permanecer monitoreando este sistema. Además vemos la tormenta tropical Martín que se ubica en aguas del Atlántico que ya es un huracán de categoría 1 también. Además podemos observar en los Estados Unidos la corriente del chorro subtropical que continúa aportando precipitaciones de lluvias muy intensas en los estados del sur. Además vemos el nuevo frente frío número 7 de esta temporada que estará avanzando por el norte de la República Mexicana en combinación con estos canales de baja presión.